Pobre Willy Pues nada, tercera vez Lo bueno es esto, que cada vez que muero hay algo distinto Si, si, pierdo la memoria cada vez que lo hago Ya me lo decían, que cada vez era peor Es todo lo contrario a un Rocklight Aquí cuanto más mueres, peor En vez de volver vivo con la mejora Vuelves con la empeora Si, si Ok El bote de metal Vale, mi ropa Con la de cosas que yo tenía Me cago en la madre que me parió Vale, apuntado No matar bebés Muy mal Ay, mira la toalla, está sucia ahora Ahora está en sucia, si, si, está peor La llave Ah, no, ya no hay llave No funciona Hostia, pues yo convencido que iba a coger la llave Eh, eh Hostia ¿Cerrado de nuevo? Hostia, el ojo Tengo que salir de aquí Empiezo a pensar que la pistola no debería cogerla Solo me ha dado por culo Espera, linterna Vale, hay balas ahí encima Como en los Dark Pictures Y los Until Dawn Y esto Las almas solo me traen Desgracias No parece que salga agua de aquí Vale, ni nada Vale, la ganzúa Lo bueno es que Está cerrado A medida que repites ya Vas más fluido Vale Y como al final el patrón de estas cosas del principio Más o menos se parecen A ver que me das ahora El asiento 4 Vale No veo nada aquí Ah, el mapa Hostia, que bien Parece cerrado Venga No, porque parece que eso que vemos De cuando le corta la mano Y todo esto Es porque luego pierde la memoria Es como que eso Estamos ahora mismo en la mente de Eva O sea, lo que yo estoy entendiendo Es que Todo esto que estamos viendo ahora ¿Cómo podría ir al interior del motel? No ocurre a la misma Hostia, ha cambiado Ahora no me sale la cinemática No está ocurriendo exactamente a la vez Que lo otro O sea, como que Esto ocurre en la mente de Eva Por lo que ha dicho el tío Y lo otro Y lo otro no Lo otro es real O sea, en realidad estoy perdiendo extremidades Ah, mira Perfecto ¿Para qué? Me pregunto si la podré usar en zonas de tierra Me lo pregunto también Como por ejemplo Suerte Tengo que fijarme en eso Como por ejemplo Aquí Vale ¡Olé! El que busca encuentra Estoy de acuerdo Uy, qué susto Vale, por aquí no puedo ir Porque está el bicho ese No voy a disparar a nada Porque ya no me fío De dispararle a nadie 101 Ya está Lo he visto antes Pues no puedo dispararle al bebé No le quiero disparar a nada Uy, el ojo El bebé era lo más interesante Lo que más me apetecía dispararlo Parece un fragmento de la historia de Pedro y el lobo Vale No hay nada de interés No hay nada de interés En este libro Es una montaña de libros ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado, hija de puta! ¡Puta, puta! ¡Qué susto me ha dado, cabrona de mierda! ¡Que no me quiero morir más! Ya está Que sé que puedo ir agachado, ¿eh? Pero Pero quiero ir tranquilo Coño, me ha asustado Sigo recorriendo el motel Y haciendo anotaciones Creo que Si sigo así Incluso podría Es que estaba oyendo algo Sigo recorriendo el motel Y haciendo anotaciones Creo que Si sigo así Incluso podría escribir una novela ¿Quién sabe? Algo de misterio O incluso de terror Ayer Mientras paseaba Pude ver escondido al jefe De obras Que se encargaba Que se encarga De las reformas del motel Pues tenía un mapa del edificio Pero resultó intrigante Ya que la edificación Parecía ser muy diferente A la del motel Además ¿Por qué se escondía Para mirar el mapa? Creo que Me estoy convirtiendo En un animal salvaje Llevo tanto tiempo Huyendo de una sombra Temiendo que me atrapen Casi no como Casi no como Y no puedo dormir Desde que me quede sola Cada noche Alguien o algo Golpea las paredes del motel Cada vez más cerca de mí Aunque a veces pienso Que puede que esos sonidos Solo estén en mi cabeza Ahora Solo sé una cosa Y eso puedo asegurar Que es cierto No quiero que me atrapen Creo que de la anterior nota Me he dejado algo Puede ser Creo que solo Vale Creo que solo ha llevado con él Se aloja la habitación 209 Quién sabe Puede que me pase a fisgonear Vale El dueño del mapa Pues el tío que fisgoneaba el mapa Esto es el libro Tiene una cerradura en la tapa Sí, lo he visto, lo he visto Oh, veneno Mi forma de vida Viajes Me gusta viajar Cambios de vivienda Moteles, hoteles y hostales Ese es mi día a día Trabajo desde mi habitación oficina Con gente de todo el mundo Y me suelo aburrir con facilidad Estar en el mismo sitio Así que nunca paro más de 3 o 4 meses En el mismo lugar o país Mis servicios pasan desde la creación de portales web Gestión de capital Criptodivisas NFT Venta online Siempre sin restricciones Y claro, siempre buscando el mayor beneficio Tengo bastantes encargos Porque he sabido reunirme Porque he sabido reunirme De la gente adecuada Además de ser una persona Bastante discreta Nunca me he metido En los negocios De mis socios Yo me dedico a lo mío Y a cobrar No sé si alguna vez Habré hecho algo Rozando la ilegalidad Pero, ¿qué demonios? ¿Quién no se ha saltado Del semáforo alguna vez? Esos somos nosotros En principio Creo Ah, mira Aquí hay otra Vale, hay una serpiente Y un lobo Una tortuga Vale, la tortuga La he visto Estoy mirando A ver si por aquí Veo la llave De estas mierdas Me parece No funciona No es que iba a funcionar Un bote de metal No estoy seguro De que tendrá Vale, tengo uno Un símbolo de metal Puede que encaje En algún sitio Ya, pero ¿Qué pasao? Coño Ah, o sea Lo puedo usar En cualquier parte Que me Que funciona Hostia, por suerte Que lo he usado lejos No sé si eso estaba pensado Para que fuera así Me imagino Que no Me imagino Que tendría Que haberlo probado Cerca Haberme comido Me hubiera comido El veneno Pues mira que potra Vámonos Vámonos Ah Vale, vale O sea, lo puedo usar En más Vale, vale Pues voy a seguir probando Espera Tengo que llegar Pensaba que encontraría más Hostia, que potra He tenido Gracias Alan Pues tienes aquí A los desarrolladores Seguro que te lo agradecen Un montón A ver Hay un ojo Es que no hay ninguna pista En realidad No creo que funcione Vale, vale Solo ha funcionado Aquí Olé La llave de la habitación 206 Porque si ahora Lo uso aquí Ah, ya no lo tengo Vale Hostia, pues que potra Vale Tenemos la 203 Y la 206 Vamos para arriba De momento Bugs Creo que solo he visto ese ¿Cómo podría ir Al interior del motel? Cuñón Cuca Vale Voy a ir al almacén Porque entiendo Que ahora el almacén No tendrá la pistola Ni el mapa Ni nada Pero tiene vendas Y tiene No puedo coger Procurar No puedo llevar más cosas Acá está el bolsito Y la llave De la 111 No puedo llevar más cosas El bolsito No está Espera Voy a dejar la pala Y voy a llevarme Una venda O me llevo la de la 111 Y la intento abrir Voy a ir a la 111 Que está el bicho ¿Vuelve a estar eso Ahí en medio? Hostia Vale Vuelvo a tener Para poder volver A abrir eso No había más tierra Por aquí Vale A ver Hostia Vale Cuántas balas tengo Ah No está Lo carga cabrón Claro tío Tendrías que ir con la pistola Siempre cargada Vale El bicho no está Perfecto Vale Aquí tenemos un problema Porque uno de estos Me va a tocar Espera ¿Y si disparo? No Quiero asegurarme Que yo tengo vendas O algo por aquí Por si acaso La lío Que las vendas Las tengo en el almacén Vale Una ganzúa Otra ganzúa Vale A ver Vamos a arriesgar Venga Si no se corre A la primera Tíos No sé cómo lo he hecho Hostia Ja puta No 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 Vale Llave de la habitación ¿De cuál? 103 Espérate Voy a Para coger las ganzúas Vale Me voy a morir ¿Verdad? Vale Tengo que ir a por Tengo dos llaves más Que tengo que coger Porque también necesito Una venda Tengo el baúl Espera Tengo el baúl Si corro Puedo llegar Dejar algo en el baúl Si no me matan antes Rápido 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 Dejo algo en el baúl No, no, no Llego No, no, no Llego No, no, no Llego No Mierda Mierda No tenía vendas Bueno, me queda No, tío, no Que me queda un brazo y una pierna No, no No, dejad Dame una oportunidad más No, no Una más ¿Qué podía esperar de ti? Bien Desde el principio Necesito saber Qué investigaba la chica Qué trajiste Vaya Me juego el cuello ¿Sabes? Así que Vamos a intentar Con una última Bien, bien Gracias, hombre Hazlo bien Sí, sí Te prometo que la última Es la buena Joder Ahora que tenía un montón De cosas, tío Me lo merezco Me lo merezco Totalmente Me merezco perder La última pierna Lo tengo bien merecido Esta es la buena Esta es la buena Qué desastre Hombre, no Me quema El otro brazo No me cortéis la polla Ya Me queda un brazo Me ha aparecido En la anterior Ahora me ha quedado claro Que el nombre de Matt Cada vez está más borrado Me gusta, me gusta Porque Es como Como un roguelike Pero escape room Mierda Pero en En el En el propio complejo Del hotel Está genial O sea, de verdad Está El concepto del juego Me tiene fascinadísimo Porque invita A pensar Todas las veces Que lo has hecho Y a no coger Algunas cosas Oh Mi ropa Está guay Aún no he ido A ningún piso De arriba O sea, sí He muerto Todas las veces Por los pisos De abajo Que hay Es un rabo Pero que está censurado No funciona Creo que era un rabo Uy, el ojo Le마 El Ojo El 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 ¡Mierda! ¡Joder! Pero empezamos bien Espérate Quería evitar hacer esto Pero lo voy a hacer Tengo que salir de esta habitación Vale, pero espérate Vale, los bichos pequeños 3 El grande 6 Voy a decir una gilipolle Voy a decir una gilipolle ¿Pero qué es esa cosa que Dice Está todo cada vez más oxidado ¡Ah, mira! Está todo cada vez más oxidado Habitación oxidada Oxide room Quizá era muy opio, ¿eh? Pero a mí me acaba de romper el culo Claro, claro Eso tiene sentido Tengo que llegar a la entrada del motel Vale, a ver Vale, necesito la pala O la palanca ¡Hostia! No jodas No, no, no No me veas Va, ya están aquí fuera Se había buqueado lo del menú Vale, vendas No sé hasta qué punto me oye el bicho Esto siempre está en el mismo sitio Al menos ¡El bolso! Maravilloso Vale, esta es la buena Esta es la buena Esta es nuestra Esta es nuestra partida Vamos a la 111 Esta es la nuestra, ¿eh? Eva está por ahí fuera Así que A menos que también esté En el baño de esta habitación Que es lo que me ha pasado antes Sí, me randomiza Cada vez que muero, sí Dos kilos ahora, ¿eh? Menos que antes Vale 209 Voy a empezar a ir A los pisos de arriba También Hay algunos objetos Que sí que siguen un patrón, ¿eh? De lugares donde están No todos Pero sí que hay algunos Esto todavía no ha entendido Aquí no hace mucho que se encendió Aquí debería haber una ganzúa Si lo que digo es correcto Sí Vale, mi pregunta es ¿Puedo usar una ganzúa en la puerta? Mierda No Se ha roto Mierda, se ha roto No me jodas, hombre Vamos a volver a intentar Perfecto Oh, sí Papel de bate Suave, pero un poco suave No funciona Un bote de metal No estoy seguro de qué tal Vale, para el veneno Y más balas Balas tengo un huevo Eso sí Rollo de papel Aquí no veo nada más 209 Tengo la llave, ¿verdad? Oh, para arriba Con una ganzúa se me ha roto Con dos le he abierto Ahora tienes que ver Si te Si te Vale la pena Gastar dos ganzúas Para una puerta Que no sabes Lo que habrá A ver, déjame Déjame mirar un momento 209 Y ya está ¿Me voy para arriba? Ahora sí Por primera vez Voy a mirar lo que hay arriba 209 Esta es la que antes he abierto Pero no he entrado Y 209 Esta de aquí Hostia Pues no sé si me Me compensa abrir Voy a abrir Pero No sé No sé si he hecho bien Ya verás Ya verás Hostia Qué guapo Te puedo matar O eres como el bebé Te puedo matar Vale Cuatro Cinco Y seis Vale Estos son seis Hay un montón de balas Hay un montón de balas Pues Dos A veces son dos A veces son tres Diferentes botes y latas Prefiero no llevármelos 101 Soy mala persona Soy una víctima Mi culpa es ser solitario Y no hacer preguntas Nunca tuve una vida fácil Primero mis padres Y luego mi vida cambió por completo Además mi padrastro Mira, 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 mira ¿Qué ha pasado? Mierda Suerte que tengo dos Vale, espérate Vamos a mirar dónde ¡Ah! ¡Estás ahí! No te había visto Ah, cabrón Natura, este tres Voy a levantar balas Sí, sí Es casi totalmente necesario Matar a algunos, ¿eh? O sea La ruta pacifista Yo creo que se podrá hacer Pero costará Lo he visto He visto al hombre de naranja Sabía que no estaba sola Estoy escondido en un armario En las zonas comunes Creo que me está buscando Tengo mucho miedo Pensaba que estaría Preparada Pero no es así No quiero que venga No quiero morir Olé Más balas Bien, bien, bien Estamos bien equipados ahora, ¿eh? Estamos Muy bien equipados Una palangana vieja Con unos trapos Vale Una ganzúa No se abre ¿Y si la intento abrir con la ganzúa? No creo que funcione Vale, vale Me ha quedado claro Vale, pues tenemos la llave De la 101 Vamos a acabar de dar vuelta Por aquí arriba Pero nos iremos A la 101 Está guay Está guay Está muy guay De momento estoy enganchado Porque es muy rejugable, tío Lo que no me esperaba de este juego Es que sería Me lo imaginaba lineal Me imaginaba un juego lineal Más tipo Outlast Y resulta que no Tremendamente Rejugable Cinco Y seis Vaya Mierda Supongo que depende Donde le das O la distancia que le das Son cinco Seis O siete No se abre Vale, la 206 Está Con aviso De De veneno Te va a mola Porque te hace pasear Para arriba y para abajo Porque Ahora he conseguido la de 101 Y quizás la de 101 Consigo la Ah, mira Un atajo Lujo Puedes No tienes brazos, eh No me jodas Si no hay brazos No hay galletas, eh Ah, vale Vale Esta peligro de incendio Esta parpadea Y hay como sangre Uy, hoy mierda Mierda En principio Tengo un montón de balas Así que Ahora mirad Cuantas me quedan Pero Por cierto No es turdo, eh Oh, sí Dime que sí Grande Vale Ya podré entrar En la habitación Que se supone Que hay Plaga O sea Que hay veneno Buah, de lujo De lujo Pues vamos a 101 No sé dónde está el bicho Y me preocupa Para ver 101 Con tan poco Todo lo que se puede hacer ¿Eh? Hostia puta Vale, a ver Oigo muchas cosas Vale, bien En el culo No Lo bueno es que Te dan bastante Bastantes balas Y bastante todo O sea No tienes que ir muy 206 Vale Creo que esa es la de la mascarilla Este es el único que abro Por abrir Porque ese nunca No veo Cómo podría habernos Que está ahí Vale, todo bien Yo por si acaso Aquí estaba el cuento Del lobo antes Pero hasta No puedo llevar más cosas Vaya Hostia puta Dos en la misma habitación ¿Eh? Eso es ser un poquito Joputa Vale A ver cuántas balas tengo Y si puedo coger la llave ¡Hostia! No puedo encender el grifo Ni nada Eh, llave Ah, sí Me deja Vale, parece que puedo De lo que tengo Puedo acumular Infinito De momento ¡Ven! ¡Hombre! ¡Conejo Claw! Muchas gracias por esa sub Había olvidado resuscribir Pero ya quedó Saludos a todos Te lo agradezco Seguir su ejemplo Es un hombre sabio Mejor no lo toco Vale A ver Creo que aquí lo he cogido todo ya Solo me falta coger Eh, la llave De la habitación esa Tengo una ganzúa Llave común Para abrir la puerta Del baño De la habitación 104 ¿Para qué quiero Dos de estas? No lo sabremos Vale Necesito Aquí tengo la habitación 103 Voy a gastar la ganzúa Un momento aquí A ver si puedo Mierda No, se ha roto Perfecto, ya está Me quedo sin ganzúa 103 Ah, son llaves de baños En general Ok Llave común Vale Lo voy a probar Sí, ya lo sé Que salen las entradas De Horrorland Ya, tenemos que comprarlas Todavía No, no puedo Está cerrado No, para eso Para eso sirve la pala Vale, mira Cinco Seis Oh, qué bien Ha cambiado la El formato De la habitación Vale Otra llave de baño Son 36 notas Son 36 notas Creo que ponía Bien 210 Vale, perfecto No he dejado de escuchar voces Y cada vez No he dejado de escuchar voces Y cada vez noto más esa presencia Cerca de mí Creo que me estoy volviendo loca He dejado de moverme por el motel E intento estar en mi habitación Donde creo que estoy segura Aunque ya no puedo saber ni eso Mierda, me va Había más Es de Eva, creo Coño ¿Dónde está el...? Bueno, no sé Que parecía que había segunda página Pero no, no Míralo, cabrón ¿Qué te he visto? Vale Uh, pusaditos ¿Qué quiere este motel de mí? Porque estoy atrapado en este lugar ¿Qué es este motel? Sus paredes son cada vez más frías Y el olor a muerte es cada vez más intenso Necesito escapar de aquí Solo puedo pensar en salir Creo que me estoy volviendo loco Ah, todo esto dando por hecho que yo soy mad Yo lo he dado por hecho todo el rato Pero vamos, quizá no soy mad Sí, soy mad, ¿no? Entonces, bueno ¿Por qué me dejaría notas a mí mismo escritas? No, porque se supone que esto es el subconsciente O la mente de Eva Ya está Me contesto yo solo No necesito 210 y 206, creo Pues creo que en Instant Gaming no lo tienes todavía Pero bueno, lo tienes muy barato Lo tienes para Switch, para Xbox Para Play 4, para Play 5, para Steam Tengo que llegar a la entrada del motel Vale 206 y 210 Vale, arriba Como ahora tengo el ataque Vale, mira, ahí está Que me va a dar por culo Y prefiero cargármela ya Y así Bueno, seguramente volverá a aparecer Porque es aleatorio, ¿no? Por si acaso Ya que no puedo matar a tu hijo Te mato a ti No podría ir al interior del motel ¡Eh, eh, eh! ¡Hija de puta! Ay, mierda Que siempre le doy al tabulador Suerte que voy equipado Con todo, ¿eh? Gracias, Wild Tengo que llegar a la entrada del motel Vale, mira Este es el de la máscara Perfecto Pues entonces Como es el de la máscara Voy a ver si puedo usar la máscara primero No Se pondrá Entiendo que se pondrá sola O una vez esté dentro Me la dejará usar Pero la tenemos Así que en principio No debería de haber problema Por entrar aquí Ah, ¿ves? Me la han puesto solo ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! Me encantaría acercarme A los bichos Para verlos bien Ah, cuadros de máscaras Vale, esto es el baño ¡Hostia! No puedo funcionar bien Con esta máscara ¿Esta máscara? ¿Esta es el cabrón? Lo bien que voy ¿Me vas a matar? Coge la nota al menos Vale, no, no, no No puedo leer No puedo leer Mierda, todo funciona igual No, 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 no Suelta No, mierda Joder Con lo bien que íbamos ¡Aaah! Con lo bien que íbamos Vale, pues final malo Ya, ya Me has dado todas las oportunidades Que has podido Tienes razón No, no, no No hay discusión Me merezco lo que me ocurra Ah, mira La manchita negra Para el pene Mira Está refrescada Un poco por aquí Una foto real Así que no estaría mal Entender la chimenea Pero, hombre, no Córtame Ya que estás Córtame del todo Cazos cabrón Bueno, bueno Ahora que hemos aprendido Vamos a ir mejor Con lo aprendido Se mejora Doc ha acabado con Matt Matt no ha conseguido Escapar de Oxide He sacado el mismo Bueno Hola Sí He metido al individuo En Oxide Pero ha sido inútil La sincronización con Eva Ha sido un desastre Vale Sí Sí Realicé diferentes pruebas Pero no tenemos Suficiente información No te preocupes Está todo bajo control Aún puedo interrogar A los otros dos ¿Qué? ¿La chica? Ha escapado de la celda Pero está deambulando Por el laboratorio No tardaré mucho No tardaré en tenerla encadenada Al otro Lo acabo de conectar a Oxide ¿Qué misterio? ¿Qué misterio tío? ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Qué misterio cabrones? ¿Qué misterio? Mira el marketing El marketing El marketing El Jorge No, muchas gracias a todo el equipo Ahora vamos a seguir Ahora vamos a seguir Pero Más o menos Veo por dónde va la historia Me queda un montón por descubrir Pero sí que es lo que hablábamos ¿No? Lo que vemos del hotel Es parte de 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 la mente de Eva Como que están Intentando descubrir algo ahí dentro Y utilizan a sujetos Para sacarlo Sacar algo de ahí Vale, vale, vale Ahora le damos Le damos otra vuelta Le damos otra vuelta Sí